Los quería invitar a acercarse a retirar los productos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el PNAC. Nosotros trabajamos de los días lunes a jueves de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y los días viernes de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, el Ministerio ha decidido hacer una reformulación también de estos productos en el cual los productos Leche Purita Fortificada ha sido reemplazada por la Leche Purita Más Pro 1. Además, existe otro cambio, el cual la Leche Purita Cereal que todos conocemos también ha sido reemplazada por la Leche Purita Más Pro 2 que el beneficio corresponde para la Leche Purita Más Pro 1 desde el año de edad cumplido hasta el año 11 meses a 29 días. La Purita Más Pro 2 desde los 2 años hasta los 5 años 11 meses a 29 días. Para el retiro de los productos para los menores de 5 años deben contar con todas sus vacunas al día y además sus controles también deben encontrarse al día. Deben acercarse con el carné de control de sus niños y además el control de identidad del padre ya que se exige la identificación del mayor de edad para hacer el retiro de los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!